Bienvenidos a Miércoles de Círculo, un podcast de psicología donde hablaremos del universo psicológico, temas actuales y la salud mental. En este episodio vamos a darle inicio a una saga, la cual a ustedes escuchantes les vamos a presentar las distintas corrientes que están dentro de la psicología. Esto para, por si hay alguien que nos escucha que esté interesado a estudiar psicología o tú que quieres asistir a terapia y no sabes cuál es tu estilo, bueno para esto van a ser estos cuatro videos en los cuales te mostraremos cuáles son las corrientes más destacables en la psicología. Y antes de presentar a cada uno, yo quiero dar un reconocimiento a Kevin, porque esta investigación se la echó solito, así que él viene con todo. Entonces ya aprovechando el reconocimiento, ¿cómo estás Kevin? No, pues muy bien, he estado genial con salud y todo esto, con todo esto lo que ha pasado y la nueva normalidad. Y pues hay que empezar a hablar de estos temas que vienen de las sagas, de las corrientes de la psicología muy interesantes y más que nada para ayudar a la gente en algo que necesiten escuchar y saber en qué corriente entender conceptos y en qué corriente de los psicólogos, pues les podría ayudar. Muy bien, muy bien. Y ahora hay que presentar a Yuli. ¿Cómo estás Yuli? Muy bien, gracias. Muy buenas noches a todos o tardes. Muy bien, espero, pues el día de hoy aportemos un poquito, no tanto como Kevin, pero pues estamos aquí igual para seguir aprendiendo, escuchando y recordando un poquito más sobre todo lo que ya hemos estado viendo nosotros de psicología, pero pues necesitan además volver a tomar estos temas. Muy bien, muy bien. Y ahora la experta de expertas, Dulce Aloli, ¿cómo estás? Bien, 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 muchísimas gracias, pues aquí de nuevo, aportando en el proyecto y pues así como que experta, todavía me falta un buen pero, pues ahí andamos. Y pues sí, también reconociendo el trabajo de Kevin, sobre todo porque pues no es psicólogo, no, ha sido estudiante de psicología como uno, entonces eso se reconoce bastante porque ya que un ingeniero realmente se haya tomado un poco de su tiempo para meterse en nuestro mundo loco y sin sentido, entonces muchas gracias, Kevin. Sí, exactamente. Que van a servir más que nada en esta corriente que vamos a hablar del conductismo. Van a ser tus conejillos de indias. Así es. Pueden ser, puede ser, puede ser. Vas a poder hacer mucho coco wash, Kevin. Con coco wash. Vas a poder aplicar muy bien después, vas a ver. Bueno, entonces, listos. Date, ilústranos. Bueno, bueno. Para hablar del conductismo, pues tenemos que saber a qué se refiere. Bueno, el conductismo es una corriente de la psicología que estudia las leyes que determinan la conducta de los seres humanos y animales. Se les denomina organismos. Estos organismos interactúan con el entorno por medio de los estímulos. También el conductismo estudia estos vínculos que generan entre los estímulos del ambiente y el organismo. En el conductismo es importante señalar que los procesos mentales que manejan otras corrientes se ven un poco en, ¿cómo se dice? En segundo lugar. No los toma en cuenta. Unos psicólogos los denominan como cajas negras. Más después de, vamos a hablar sobre eso, sobre estos psicólogos. Y que los seres vivos son como tabulas rasas. O sea, que tienen manera de aprender y desaprender. Y es la única manera de que lo ve el conductismo. Y pues empezamos con su origen. ¿Qué dices? Sí, sí quería aclarar por si alguien así como, ¿qué es un proceso mental? Se refiere a lo de las emociones. O sea, ellos, lo que observas es en lo que se centraron, en su origen. Es decir, que realmente en lo que ellos se enfocan o abocan es en lo cuantitativo. Aquello que me da un número y una cifra. Y no en lo cualitativo, que serían las emociones y comportamientos. Dale. Sí, sí, es una de las ciencias que más, ¿cómo dice? Más medibles, más objetivas de todas las corrientes. Entonces, es muy metódica. Y es una de las corrientes que se les considera frías. Y también eso, para dejar un poco claro lo que es lo de tabula rasa. No sé si más adelante lo vas a explicar, lo que significa. Sí, sí. Bueno, si lo quieres explicar de una vez. O simplemente lo vamos a ir avanzando. No, pues como tú digas. Que no hables, dice el maestro. Vamos, Kevin, vamos. Bueno, todo empezó, bueno, con Iván Palvó. Iván Palvó fue un psicólogo ruso que realizó un experimento en el cual trataba los estímulos como un generador de una conducta. Pero específicamente el experimento trató en un perro y el estímulo generado de la comida y la salivación. Aquí el científico definió que el estímulo que generaba la salivación era incondicionado, que generaba una respuesta incondicionada. ¿A qué nos referimos con esto, Eric, con respuesta incondicionada? Pues se refiere a que es a una respuesta que tú ya estás, o sea, vaya, que tú haces ante un estímulo. Exacto, exacto, que viene siendo más bien una respuesta que no se ha dado para aprenderse, que ya es originada del ser vivo. Y en estos estímulos, por ejemplo, la comida a un perro, pues viene siendo la respuesta de la conducta del perro, la salivación. Pero, Iván, Pablo... Pablo. 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 Sí. Pablo. 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 Bueno. Iván, Pablo. El Iván, el Iván, el Iván. El Iván, el Iván. El Iván. El experimento con una campana. La campana la denominó un estímulo neutro. Un estímulo neutro es aquel que no tiene una asociación con la conducta del animal, que en este caso es un perro. Entonces, ese estímulo neutro lo asoció con el estímulo incondicionado para generar que el perro, con una repetición de ese estímulo neutro asociado con el estímulo incondicionado, que es la comida, pudiera después, con tan solo oír el sonido de la campana, salivar. Ese era de los experimentos que realizó el Iván. Entonces, después de que vino este experimento de Iván Pablo con el estudio de los perros y los estímulos incondicionados y las respuestas condicionadas después del estímulo neutro, Watson, John Watson, fue otro psicólogo que experimentó con el pequeño Albert. Este pequeño bebé que vino siendo uno de los que generó más conflictos, podría decirse. Pato. ¿Sí? Muchísimos. Podemos hablar de muchísimos experimentos en un futuro, pero todos son bien crueles. Todos. Todos. No hay uno que no. No. Pues la verdad es que todos tratan de seres vivos y sí. La verdad sí se siente que hoy sea un niño. Porque en este experimento, pues, realmente el niño quedó con la... Bueno, este experimento trataba de un niño de nueve meses, sí, once meses, o nueve meses. Sí, un bebé. Un bebé. Y se llamaba Albert, que le gustaba mucho un amiguito pequeño. Este amiguito pequeño era una rata blanca y la quería mucho. Pero John Watson... Y dijo, no. Pero... Sí, sí, John Watson fue como que... No, 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 no. Vamos a meterte una fobia. Sí, o sea... Dio un aprendizaje al niño por medio del condicionamiento clásico, que es lo que hizo John Watson y... Iván Pavlov. El popcorn. Pues, se hace cuenta que... El experimento trataba de que el niño... Le gustaba mucho ver a... A este pequeño reodor. La rata blanca. Pero... El psicólogo John Watson introdujo... Un estímulo neutro. Al momento de que el niño... Escuchaba oír un ruido de un martillo. Lloraba. Entonces... Cuando... Cuando el niño... El pequeño Albert... Vía la... La rata del ruidor... Blanco... John Watson hacía sonar el martillo. De... De este modo... El niño... Generó un estímulo condicionado. Generó una respuesta condicionada... A este... A este estímulo... Neutro. Y que eso... El niño... Pues empezó a llorar... Al escuchar solamente... El sonido. Y después... Empezó a escuchar... Al ver el ratón... Generó una fobia... El niño... El... El niño empezó a tener una fobia... Al ver el ruidor. Pero no se quedó ahí. Después... Este... Esta fobia... Empezó... A extrapolarse... A más animales... Roedores... Peludos... Entonces... Es una cosa de... De los psicólogos... Que generó... Pues... En este espacio... Ahí... Por ejemplo... Este... Bueno... Bueno... Disculpando la interrupción... Era... Ya... Ya como... Al momento que veía... Ya simplemente algo blanco... ¿No? Sí... 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 O peludo... O peludo... Peludo... Ajá... Sí... Y ya generaba la fobia... Era algo... Increíblemente... Espelonante para el niño... No podía ver Stuart Little... Ajá... No... Imagínate... Ah... No... Ese niño quedaba... Traumado por vida... No... La verdad es que... Estos... Bueno... Estos temores... Generados... Pues... Lo podemos ver en muchos casos... En la vida real... Que... Estos estímulos que generan... Los niños... O sea... Que los estímulos... Generan en los niños... Fobias... Que también se extrapolan... A varios niños... Más dicho... Los... Generalizan... Los... Extrapolan... A otros estímulos... Similares... ¿Qué dices? Ahí se me ocurren... Dos cosas... Yuli... No sé si te acuerdas... O tu dulce... No recuerdo si fue... Miriam... O fue... Mariana... Que nos contó... Como que un después... De lo que pasó con Albert... Que... Un saludo... Realmente no me acuerdo bien... Es... ¿Qué fue lo que pasó? Pero... Solamente puedo decir... Que a este niño... Después de ese experimento... Le fue mal... Sí... O sea... Como comentaba ahorita... Kevin... O sea... A final de cuentas... Este... Los experimentos... Pues sí... Al hacerlos... Con seres vivos... Porque... Pues se usaron animales... En este caso... Se usó un pequeño... Niño de nueve... Diez meses... Y después de esto... O sea... Como que... Esa fobia que se... Pues vaya... Que aprendió... Porque así fue... Pues sí... Como que le trajo muy... Muy malos... Este... Recuerdos... O yo qué sé... Pero... Creo que al final... Murió... Realmente no sé... De qué... Ni por qué... Ni a qué edad... No hay como que... Algo muy bien fundamentado... De qué pasó con... Nuestro amigo Albert... Pero sí... Este... Tuvo un final... Muy... Muy triste... Dicen que el niño... No lo pudieron... Estudiar más adulto... Porque murió a los seis años... Ah... Mira... Es lo que te decía... Pero sí... Este fue una... Esta... Bueno... Mariana... Una de nuestras maestras... Quien nos contó... Y sí... Mencionaba eso... De que pues... A este niño... Le fue mal... Después de su... Experimento con... Es que realmente... Con todas las personas... Con las que se ha experimentado... Siempre ha tenido... Un impacto... Pues negativo... O sea... Simplemente con los animales... Por ejemplo... Cuando condicionas... No sé si han visto... Por ejemplo... Los caballos de... De Vicente Fernández... Que cuando... Los llevan a una presentación... Los caballos bailan... Sí... Al son de la música... Entonces... Para poderlos condicionar... Y que bailen... Hacen un... Un... Un estímulo... O una respuesta condicionada... A partir de... De las conductas... Por ejemplo... Lo que estaba hablando... Lo que estaba diciendo Kevin... A esos caballos... Para que hagan... Para que bailen... Realmente... Se les da... Choques eléctricos... En las patas... Entonces... Al momento en el que ellos... Escuchan la música... Ellos lo asocian... Con el dolor de los choques eléctricos... Por eso es que bailan... Así es... Como se condicionan... A los caballos para bailar... Yo no lo sabía... Realmente cuando yo me enteré... Yo me quedé así como que... Ay por Dios... Pobres animales... Sí... Sí... Entonces ahora imagínate... Con un bebé... Este... Que realmente... Y regresamos a lo que había dicho Kevin... Sobre la tabla raza... Que somos un... Que cuando nacemos... Somos un libro en blanco... Realmente... Entonces... De hecho hay una parte de un filósofo... Donde dice que el hombre no es malo... Sino es ignorante... Y realmente... Es que ignoramos... Ignoramos todo el conocimiento que hay de afuera... Entonces... Imagínate que a este niño... Está en blanco... No tiene idea de lo que es bueno... De lo que es malo... Porque lo va aprendiendo... Tras el... El transcurso de la vida... O que va creciendo... Entonces que lo primero que le pongas... Sea un estímulo... Que va a tener algo negativo... Pues... Pobrecito... Porque realmente... Este... Más adelante... Los oyentes pueden buscar en... En... En internet... Acerca de... De este niño... Hay videos... En donde... Realmente el niño... Se ve jugando con la rata... Y al final... Simplemente comer algo blanco... O sea... El niño empieza... A segregarlo... Incluso trata como de levantarse... Para poder alejarse de ese estímulo... Negativo... Incluso a él... Y hay otros niños... Un poco más grandes... Salen en los videos... Entonces la verdad que... Es por eso que no me gusta mucho el... El conductismo... Sé que... Que sé que en todas las ramas... Este... Hay demasiados experimentos... Que realmente... A mí como a Lely... No... No me han gustado... Pero... Por eso no me gusta tanto el... El conductismo... Sí... Sí... Pues de hecho es una de las corrientes también... Bueno... Eh... Todas en algún... Este... Momento tienen sus críticas... ¿Verdad? Pero sí... Lo que es conductismo... Y... Psicoanálisis... Como que son unas de las más atacadas... En... Psicología... Sí... Y pues más que nada... ¿Sí? Eh... No, no, no... Comenta... Y te digo... Y pues más que nada el conductismo... Porque los demás... Pues... Se refieren más un poco... A la mente... Al estudio de las emociones... Y el conductismo... Yo no digo que no... Sí... También este... Hay una parte del conductismo... Donde se después... Ya hace un poco más referencia... Y... Y a... ¿Cómo sería la palabra? Adhiere un poco más las emociones... Pero al final... Pues la conducta lo que hace es... Describir... Eh... Explicar... Predecir... Y controlar... Exactamente... Sí... 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 Viene siendo... Lo del condicionamiento clásico... La adquisición... La extinción... Y la generalización... Y la... Conte... La discriminación... Que bien me siento como... Definir... Qué es lo que se quiere aprender... Y es lo único... Es... Para eso es el condicionamiento clásico... Para... Pues para aprender... Y desaprender conductas... Sin importar... El proceso mental... Así... Es para eso el condicionamiento clásico... Y es muy objetivo... Y... Pero pues... Dándole el seguimiento a este tema... Después de lo que nos ha comentado Dulce y Juliana... Después... El... Condicionamiento... Clásico... Que trataba sobre... Los estímulos... Generados... En los... Organismos... Y la respuesta... Que recibían... La conducta... Pues... De esta manera aprendían... Con el condicionamiento clásico... Pero... Después... Después... Llegó... Edward Southcreen... Este... Psicólogo... Edward... Thorndike... Edward... Ah... Thorndike... 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 Bueno... El... 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 También... Yo sé... El... El Edward... El Edward... Sí... Porque... El otro era... El Iván... En este caso... Ahora es el Edward... El Edward... Bueno... Este psicólogo... Eh... Generó... O... Determinó... Explicó... La... La... La ley... Del efecto... ¿En qué consistía esta ley? En que... Si una... Si un estímulo... Generaba... En un... Organismo... Era satisfactorio... Este se seguiría... Esta conducta... De respuesta... Del estímulo... Se seguiría... Repitiendo... Más... Tenía una probabilidad... Más... A repetirse... Por ejemplo... Él... Hizo un experimento... Con unos gatos... En este experimento... Los puse en una caja... Y en esta caja... Tenía una... Manera de abrirse... Y... Y otro botón... Que no... Que no accionaba la caja... Para abrirse... El gato... Con... Algunas... Pruebas... Eh... Intentó... Presionar el botón que abría... Y cada vez que se repetía... El mismo experimento... El gato aprendía... Con... Este... Estímulo... De... Saber que el... Botón... Que lo sabría... Pro... Producía... Que el gato... Podría salirse... Entonces... Esta satisfacción... Del gato... Al ver... Que podría... Salir de la caja... Se repetía... Cada vez más... Y en esto se basó... El... Científico... El... Psicólogo... Skinner... Su nombre es un poco... Boros... Federick... Skinner... Este es... Este es psicólogo... ¿Cuándo? Que ese también está complicado... Perdón... Su nombre... Sí... Boros... Boros... Sí... El Boros... De hecho casi todos los psicólogos... Tienen unos nombres... Muy extraños... Porque no escribió... José Manuel... Yo pensaba que hablaba de las... Las máquinas... Skinner... Pero... Eso no... Eso no tiene... Bueno... Este... Psicólogo... Eh... Se basó... En los experimentos... Y en la ley... Del efecto que... Pues... Generó este... Psicólogo... Edward Tolkien... Skinner... Explicó... Que el conductismo... No es... No es la ciencia del comportamiento... Humano... Sino más bien... Es la filosofía... En esto... Hay que... Cabe que resaltar... Que hay diferencias... Entre la ciencia y la filosofía... Mientras la filosofía... Se enfoca más... En encontrar la ciencia... Digo... La esencia... La... Ciencia se enfoca... En encontrar... El conocimiento objetivo... El... Skinner... Desarrolló... Unos conceptos... Después de lo que... Que dijo... Que dije de... Palvó... Y Watson... Él agregó... El concepto de respuesta... Del refuerzo... Del refuerzo... Instrumentado... Y generó... El nuevo... Condicionamiento operante... El condicionamiento operante... Es... Lo mismo... Que el condicionamiento... Instrumental... Los dos sirven igual... Y sirven para algo... Instrumental... Significa que sirve para algo... Entonces... Él... Explicaba... Que... Con... El refuerzo... Y con castigos... Los organismos... Podían aprender... Ya no solamente se enfocaba... En los estímulos... Y... Las conductas... Sino... Aprendían... Los organismos... A través... De las consecuencias... Que las conductas... De... Que generaban los estímulos... Y entonces... Entramos en el tema... De los refuerzos... Y los castigos... Yo quiero agregar algo... Antes de que continúes... La diferencia... Entre... El condicionamiento clásico... Con Watson... Y ahora... Que nos está platicando Kevin... Con Skinner... Es de... Pongamos un ejemplo... El niño... El niño... Le pega... A otro niño... Porque... Se enojó... Entonces... Ya tenemos el estímulo... Porque se enojó... Y por ende... Le pegó al otro niño... Entonces... Ahora con él... Con el nuevo... Que nos está mencionando Kevin... Que... Fue... Pues... Radical... Por el... Por el... A pesar de que... No lo dice tal cual... Skinner... Ya está metiendo un poco de emociones... Pero lo sigue viendo... Como conductas... Privadas... Porque hay dos tipos... Las manifiestas... Que en este caso... Es el golpe... Y las privadas... Lo que pensó el niño... Para realizar esta acción... Entonces... Aquí el ejemplo sería ese... El niño... Le pegó al otro niño... Porque este lo insultó... Exactamente... Erick... Esas son las conductas que... Que viene explicando más... Sobre los... Procesos mentales... Y Skinner... Se enfocó en explicar... Que estas... Conductas... Eran verbales... ¿Sí? Bueno... Skinner... Se realizó... Lo que... Se conoce como... Conducismo... Conductismo radical... Él viene diciendo... Bueno... El conductismo radical... Dice que... Todos los extremos... Eh... Son malos... Pero... Dependiendo de la perspectiva que... Que se ve... Y que el conductismo radical... Llega a la raíz... De la conducta humana... Que viene siendo enfocadamente... En lo esencial... ¿No? En lo específico de la conducta... Y aquí se toman más en cuenta... Las... Los sentimientos... De hecho por esa parte... Es muy criticado... Kevin... Sobre que... Solo se basan en lo... En lo observable... Vaya en la conducta... Como dijo Dolce al inicio de... Cuantitativa... Y... Y si quise buscar... Porque al menos... En mi generación... Y en... La psicología en general... Siempre es criticado por eso... Y... Pues al principio sí fue... Que fue con lo que tú mencionabas... Del conductismo metodológico... Ese sí es... Conducta que veas... Repeticiones... Y eso es lo que se... Trabaja... Después ahorita estamos viendo... Con Skinner... Que sí lo acepta... Pero a la vez no... Los sentimientos... Emociones... Este... Creencias... Pero los... Llamas de otra manera... No sé si tú tengas el dato ahí... Y ya después... Llega... La tercera ola... Que... Pues era lo que tú me estabas comentando... Fuera de cámara... Del mindfulness... ¿Así se pronuncia Dulce? Sí... Que... Pues ya empiezan a meter... Emociones... Pero siguen siendo... Pues... Las conductas... Lo que se observa... Vaya... Las emociones... Ellos los toman como... Otra conducta... Encubierta... Sí, Kevin... Sí, claro... Eso es lo que te iba a explicar... Que por qué... El... El conductismo metodológico... No... No toma en cuenta los sentimientos... Y es que... Lo que tratan de hacer... No es de... Eliminar los sentimientos... Sino que... Reducen todo... Para... Solamente... Obtener aquello que... Es... Verificable... Medible... Que se puede tratar... Que se puede condicionar... Y... Lo de menina... Como ya lo dije... Una caja negra... Algo que... Está dentro de nosotros... Pero... Eso está... Se queda ahí... Por ejemplo... Hubo un experimento... Otro... Con un... Que se le llamaba... Grupo mínimo... En donde... Una maestra... Eh... Hacía... Un... Un discurso... A sus alumnos... Este discurso... A sus alumnos... Trataba de que... Los niños... Con ojos... Azules... Eran mejor que los... Ojos marrón... Entonces... Los niños... Con este estímulo... Que los generó la maestra... Con este discurso... Empezaron... A... Tener un poco de... Bullying... Entre los compañeros... Que tenían... Pues... Aquellos... Ojos... Color café... Entonces... Los de ojos... Color azul... Se sintieron superiores... Y los de ojos... Marrón... Se sintieron... Inferiores... En esto... Se explica... Que... Qué es lo que generó... La... La agresividad... Entonces... Viene siendo la parte... Que el niño... Dejó de... Sentir... Agresividad en sí mismo... Pero el conductismo... Da la explicación... De que... Lo que dijo la maestra... Fue aquello... Que produjo en el... En el... En el niño... Esa agresividad... Para después... Es... Dar un... Por ejemplo... Un insulto... O un golpe... A esto... A esto... Lo que se trata de llegar... O sea... De que el conductismo... Deja al lado... De las emociones... Y los procesos... Para enfocarse más... En determinar... Este estímulo... Es esto... Este estímulo... Nos dice... Que genera esta respuesta... Y en el condicionamiento operante... Ah... Ok... Entonces... Si con este estímulo... Genera esta respuesta... Pero el... Organismo... Aprende con... Una... Un reforzamiento... Se puede mejorar... Aquella conducta... Puede... Eh... Aprender... Más rápido... Puede... Repetirse eso... Entonces... Vamos a utilizar... El reforzamiento... Ya es lo que... Introdujo... Este... Skyner... Los... Tipos de reforzamientos... Estamos hablando de que... Introdujo el... Reforzamiento positivo... Y el negativo... Y a qué se refiere... Con el reforzamiento positivo... En aquello... Que puede dar... Como... Un helado... De azúcar... Delicioso... Sabroso... Fresa... Y en el... Algún tipo de premio... Ah... Eso viene siendo... Como... En economías de fichas... Se pretendía... Es que en un estudiante... O en un organismo... O un niño... Se le daban... Por tener... Una conducta buena... Pues... Una ficha... Un puntuaje... Para después... Cuando... Se tenía... La... La conducta deseada... Eh... Con un determinado tiempo... Al juntar... Dichas... Y... Unos... Un puntuaje... Que... Promovía... Un premio... Por ejemplo... El niño... Podría canjear... Esas... Fichas... Por... Un juguete... Una actividad... O... O... Comida... Sí... Es... Es como un tipo de acuerdo... Que llegas... Eh... Tú como... Terapeuta... Con el niño... Sí... Es que es como verlos... En los padres... Porque... Cuando tú... Eh... Quieres algo... Pues bueno... Ellos... Empiezan a negociar contigo... A mí me tocó... Con mi hermano... Y... Y yo... Eh... Cuando... Estábamos pequeños... Pues... Nos ponían como una tiendita... En la casa... Y en esa tiendita... Pues... Había grancitos... Había comida... Y nosotros... Teníamos que hacer... Los quehaceres... De la casa... Para... Poder... Obtener... Dinero ficticio... Para después... Poderlos canjearlos... Por esos... Cancitos... Obtener permisos... Para poder... Ver la televisión... O... Para poder... Estar en la consola... O en los videojuegos... A eso es... Más simplificado... Lo que es... Se denomina... Economía de fichas... Y... Después de eso... De los... Reforzamientos... Pues vienen... Los... Los castigos... Que es para evitar... Que se produzca... Una conducta indeseable... Ya los castigos... Pues... Todos sufrimos... De algún castigo... En alguna vez de... De nuestra vida... Que más bien... Nos enseñan a... No comportarnos de tal manera... Y de esta manera... Se... Se explica... El condicionamiento... Instrumental... Que... Aprendemos... Sobre... Las consecuencias... De los actos... A eso se refiere... Con el condicionamiento... Instrumental... Bueno... Aquí con lo de... Con lo que dices de... Regresando con lo de la economía de fichas... Pues realmente... No nos funciona... Usualmente a todos... Tampoco... Usualmente... Economía de fichas... Nada más es para niños... Ni siquiera para adolescentes... ¿Por qué? Porque... La... La economía de fichas... Necesita... Un... Un reforzador positivo... Constante... Entonces... Es más fácil... Que a un niño... Le puedas dar un reforzador pequeño... Que no siempre son... Son reforzadores físicos... Usualmente... A veces son reconocimientos... De hecho... Esos son los mejores... Reforzadores... Más que los... Que los físicos... Entonces... En economía de ficha... Te digo... No siempre... Lo que son los dulces... Son... Son reforzadores positivos... Porque imagínate... Que tu niño sea diabético... Pues la manzala fregada... O... O que sufra... No sé... Obesidad... Entonces... Usualmente... Eh... La... Como les repito... Lo que es un... Un reforzador... Pues son mejores los... Los de reconocimiento... Eh... Y es a... A lo que hacer hincapié... En lo que habías dicho... Porque por ejemplo... Eh... Todo esto... Lo que es el... En la economía de fichas... Ya viene en el conductismo... Lo que es el radical... Lo que es ya un cambio... Porque por ejemplo... Acá... Lo que es el conductismo... Metodológico... O convencional... Del que todavía se ha hablado... Donde no se... Se llevaban a cabo... Las emociones... O lo que pensabas... Ni los sentimientos... Sino simplemente... Una persona como estudio... Lo que ya en el conductismo radical... Ahora sí abarca... Lo que es... Lo que es bueno... Y lo que es malo... Según para... Para algunos... ¿No? Porque por ejemplo... Skinner... Si mete un poco más... Lo que son las... Las emociones... A pesar de que... De que... Watson... Al principio del... Del conductismo... Pues no quería nada de eso... Por eso se separa totalmente... De la psicología... Pensante... Entonces... De ahí es... Lo que viene... Lo que estaba diciendo... Erika... Cerca de... De los mitos... Pues sí... O sea es que... Al menos... Pregunté a mis compañeros... Y a mis amigos... Pues como les digo a ustedes... Es... Oyentes... Eh... Lo quiero hacer... Para gente... Que quiere estudiar... Y diga... Oye... ¿Cuál me interesa? Porque al menos... Donde nosotros vivimos... Que es en Saltillo... Pues cada facultad... Se especializa... En cierta corriente... O en cierto ámbito... Para la psicología... Entonces también... Pues está de más saber... Las corrientes... Y ah bueno... Me interesa... El conductismo... O el psicoanálisis... Que serán el siguiente... O el humanismo... O el gestal... Si quise... Buscar más allá de... Pues que es muy criticada... Por lo que les había dicho... Pues hace... Tiempecitos... Hace unos minutos... Que pues es solamente... Por la observación... Que es la conducta... Y no hay emociones... Y... Pues ahorita les voy a platicar... Que ven de unos... Modernos... O neoconductistas... Que si ya meten... Emociones... Para... Cosas específicas... Según su teoría... Entonces... Si venía con todo... Para poder decir... Que la metod... El metodológico... Si es así... O sea... Si es conducta... Conducta... Estímulo... Y luego con Skinner... Que cambia todo... Que... Ya mete un poco... Es el conductismo radical... Exactamente... El radical... Que ya mete un poco... Emociones... Y poco a poco... Fueron metiendo emociones... Sin dejar a lado... Pues lo que empezó... Esta corriente... La conducta... Y no sé si alguien... Quiere agregar más sobre eso... O... ¿Cuál ha sido su experiencia... Con el conductismo... Ya sea tú... Yuli... O Aleli... Si... Yo les quiero... Eh... Platicar... Eh... Bueno... Cuando empezábamos... Viendo... Eh... Clases... Respectivamente... Eh... De conductismo... Hubo... Este... El experimento... Que ya nos platicaba Kevin... Eh... Nos pidieron realizarlo... Entonces... Pues yo lo hice... Con mi perrito... Willy... Que... Para... Descanso... Porque se nos fue el año pasado... Pero fíjate... Que con él... Eh... No sé si ya sea por naturaleza propia... Pero... Pues él ya era un perrito muy obediente... Entonces... Al momento que nos piden que realicemos el experimento... De... La campana... Junto con... Este... La comida... Que al momento en que... Como nos explicaba Kevin... Que hace un momento... Que pues el perrito al momento que escuchaba la campana... Pues ya salivaba... En automático... ¿No? La verdad... Yo pensé... Que... No me iba a salir... Era... Bueno... Fue en equipo... Con... Compañeras... En... En ese entonces... Que estaban en mi salón... Y... Eh... Lo realizamos aquí en mi casa... Y la verdad... Es... Eh... Si batallamos un poquito... Al principio... Fueron varios intentos... Al final se logró... Y pues sí... O sea... Como que... Yo bien orgullosa... ¿No? De... De mi perrito... Pero... Este... Volviendo a lo que... Comentábamos hace un momento... En que... Pues al final de cuentas... Si es un poquito cruel... El... Experimentar con animales... Incluso ya... Con personas... En este caso del... Del niño Albert... Y pues que... Este... O sea... Es muy... Científico... Más que nada... Al obtener resultados... De lo que está sucediendo... Entonces... Les digo... O sea... Yo en mi experiencia... Al hacerlo... Ya ahorita dije... Ya me sintió un poquito mal... ¿Verdad? Porque... Ya... Este... Metía... A mi... Perrito... En esto... Pero pues... Era parte de... La... El hacerlo tú mismo... O sea... Como que... Todo lo que conlleva... Los pasos que tienes que realizar... Y que te... Pues poner como que... En el lugar... De estos autores... Que también cuando realizaron sus experimentos... Pues fueron... Varios intentos... Fueron... Este... Como que muchas cosas también por las que pasaron... No... Con esto estoy diciendo que... Estoy muy a favor del conductismo... Porque también... Como comentaba Dulce hace un momento... Hay muchas cosas que no me gustan... Pero pues... De ahí algunas... Se podrían utilizar... Como lo que nos decía Kevin... De Economía de Pichas... Que... Pues normalmente... Funcionan más con... Con niños y así... Entonces... Es... Es... Como que yo me siento en un punto intermedio... Con el conductismo... Bueno... No todo el conductismo... Bueno... Se trató de así... De tantos experimentos... De... Malvados... Bueno... Hasta el último... Se pudo... Estrear algo bueno... De conductismo... Y me enfoco más... Porque... El... Uno de los... Psicólogos... Vivos... Y modernos... Actuales... Eh... Viene siendo... Bandura... Albert Bandura... Sí... Si lo conocen... Sí... Sí... Este psicólogo... De... Eh... Hizo... La teoría... Creó la teoría... Del aprendizaje... Social... ¿En qué se basa... Se basa esta teoría? Nosotros... Como... Seres... Individuales... Podemos... A través de otras personas... A... A... Aprender... De ellas... Por medio del... Modeliado... Nosotros podemos tener la... 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 Habilidad... De... Imitarlos... A los demás... Y de esta manera... Poder... Eh... Darnos... O... Obtener... Una conducta... Que ellos desean que nosotros... Tengamos... Por ejemplo... Aquí se... Hubo un experimento... Que se le llama... El muñeco bobo... ¿Se han visto... De esos... Inflables... Que son... Muñequitos... Eh... Como... Como una pera... Sí... Que le pegas... Y... Y se regresa... Sí... ¿Sí? Sí... Entonces... En este... En este muñeco bobo... Se... Se hizo una... Película... Como una película... Con una... Señora... Una maestra... Que le pegaba al muñeco... Y la trataba... De forma... De forma... Cruel... Después... Esta película... Se mostró a un grupo de unos... Niños... Y al ver los niños... Como la conducta... De... De la señora... Que le pegaba al muñeco bobo... Después... A esta... A este estímulo que vieron... De... De la... De la... De la maestra... De la señora... Se les dio la oportunidad... De jugar con el muñeco bobo... Entonces... Imitaron la conducta de la señora... Empezaron a... A pegarle de la misma manera... De forma agresiva... Y hasta utilizaron... Nuevas herramientas... Empezaron a... Darle con martillos... A pegarlos... De forma agresiva... Y entonces... Esto... Define que... La... El aprendizaje... Por medio de los modelos... Es imitando a los demás... Las cuatro etapas del proceso de meditación... Es la atención... Que se motiva que... Lo... El modelo... Sea tan atractivo para... Eh... En este caso... Los niños que estuvieron viendo el bobo... El video... Que sea... Intenso... Que tenga colores... Que tenga... Efectos especiales... Y después... Tenemos... Eh... El segundo que es la retención... Que... Entonces... En este proceso... Se viene siendo la creatividad del niño... Para tener... Ese... Modelo... De imitación... Tiene que generar asociaciones... Por ejemplo... Cuando un niño ve una película... De un... De una caricatura... Entonces... El niño... Quiere hacer aquella caricatura... Yo recuerdo que... Mi pequeña sobrina... Le gusta mucho... Ver los caballos... Y los vaqueros... Montando... Montando su caballo... O sea... Y... Haciendo las conductas... Que hacen... Los vaqueros... Eh... Atrapando... Las... Las vacas... Y... Las formas como se expresan... Con los sombreros... Entonces... Aquí viene siendo la etapa... De la reproducción... De la conducta... Que vuelven a reproducir... Por ellos mismos... Esta... Conducta... Modelleada... Y imitada... Pero... De esta etapa... Tenemos que... Exigir una motivación... Para el niño... Para que pueda... Imitar aquel... Modelo... Y entonces... Aquí nos... Nos quedamos... De que... Y podemos... Distinguir algo muy importante... De esto es que es el aprendizaje... Vicario... De la teoría del aprendizaje social... Que aprendemos a través... De otras... De otras personas... Y esto es importante... Porque... De esta manera... Podemos... Aprender... De una forma más rápida... No necesitamos tener... Tantas... Repeticiones... Tantos ensayos... Es una manera... Más moderna... De... Generar un condicionamiento... Y luego... Aquí Dulce... Cuéntanos más... Sobre... Cómo serían aquellas... Terapias... Que genera el conductismo... ¿Qué trata? Pues realmente son... Realmente son muchas... Pero... Voy a hablar una... En específico... Que es terapia de exposición... Y aquí... Se centra en cambiar el modo... En que... Pues vas a reaccionar... Ante un objeto... O ante una situación... Que te da miedo... En este caso... Lo que son las fobias... Y es una exposición gradual... Y es retirada... Ante una... Ante la fuente de la fobia... Específicamente... Ya sea de los pensamientos... O de los sentimientos... O de las sensaciones... Que tú asocias... Ante... Ante esa acción... O ante... Esa... Ese objeto... Por ejemplo... No sé... Si te dan miedo... Los ascensores... Pues... La terapia de exposición... Sería ir simplemente... Pensar en un ascensor... O mirar una fotografía... De un ascensor... O por ejemplo... Si tienes fobia... A las arañas... Lo primero sería... Ver... Y preguntarle al paciente... ¿Qué grado de estrés... Le genera del 1 al 10? Y él te dice... No... Pues... Pensar en una araña... Me genera un estrés... De un 9%... Ok... Entonces relajas... Empiezas con relajación... Y... La siguiente sesión... Ahora le muestras... Nada más una fotografía... A dos metros... De donde estará tu paciente... Y le preguntas... ¿Qué... Del 1 al 10... ¿Qué grado de estrés... Produce la imagen? Es un 8... Bueno... Al menos ya tiene una... Tolerancia de 2 metros... De algo que todavía... No es real... Es simplemente una imagen... A la siguiente sesión... Tú acercas un poco más... La imagen... O ya le puedes poner un video... De arañas... O de... No sé... De arañas bebés... Saliendo de... De sus huevecillos... Que puede ser un poco más... Impactante para la persona... O genera un poco más de estrés... Y decirle... Bueno... Del 1 al 10... ¿Qué grado de estrés... Siempre tienes que preguntar... ¿Qué grado de estrés... Te genera? ¿Por qué? Porque si... Si generas rápidamente... Un impacto en esa persona... En vez de dar un avance... Va a haber un retroceso... Y así lo hace sucesivamente... Hasta que... Ella te dice... No... Pues ya puedo ver el video... Y ya me genera un estrés... De un 5%... Y tú dices... Bueno... Ahora vamos a pasar algo físico... Entonces ya le muestro la araña... A dos metros... A un metro... Más cerca... Cada vez más cerca... Más cerca... Hasta que pueda tener el bote... Ya no te digo la araña... Meramente en la mano... Sino simplemente en un bote... Y que ella lo pueda tener a un lado... Menos de un metro... Que no sea 20 centímetros de ella... Y que no le genere ninguna fobia... Entonces eso sería la... La terapia de... De exposición... En... En un aprendizaje... Cognitivo-conductual... Es más bien como una... Desensibilización, ¿verdad? Algo que... Exacto... Algo que viene dando... Un poquito de menor... Nivel... A ese estímulo... Genera una conducta diferente... Bueno... Podemos hablar de los siguientes temas... En los siguientes podcasts... Pueden ustedes elegir... Entre... La psicología social... Eh... ¿Cuáles son los otros, Eric? Que queríamos tratar... Experimentos y las técnicas... Ándale esos... Que suenan muy interesantes... Y me motivaron a... Seguir analizando estas... Corriente... Por sus experimentos... Son muy interesantes... Y los hablaremos... Si ustedes deciden... Pues... Pero pues ya sería cuestión... De los oyentes... Eh... ¿Cuál es su opinión? Y cuando acabe todo este tema de... La saga... Pues... ¿Cuál es la que a ustedes les convence más? Eh... Algo que sí... Quería mencionar ya como... Último... Es de... Si tú conoces a alguien... Que... Que... Pues la terapia... O tú... Que... Eres profesional... Y te dedicas al área de... De la terapia... Pues... Puedes contactarnos por el correo... Que es... Miércoles... Do... Arroba... Gmail... Punto com... Y... Pues en los siguientes podcasts... O... En este mismo... Pues podemos adjuntar... Este... Pues tus datos... Y ya sea si lo haces por videollamada presencial... Dependiendo de... Donde... Escuches... Que... Pues ya... Poco a poco estamos... Mejorando todo esto de la pandemia... Y... Pues... Ya tenemos redes... Nos pueden seguir en la página de Facebook... Como... Miércoles de Círculo... En Instagram estamos como... Arroba... Miércoles de Cero... Que igual nos puedes encontrar... En todos lados... Como Miércoles de Círculo... Y... Pues ya sé si nos estás escuchando en Spotify... O en YouTube... Igual... Miércoles de Círculo... Pues... Por mi parte... Creo que sería todo... No sé si alguna de ustedes... Quiere decir... Algo... Y... Pues si no... Gracias por escucharnos... Y pues el siguiente sería... El psicoanálisis... Yo solamente quería comentar ahí... Para nuestros oyentes... Igual para que puedan checar después... La página de Facebook... Vamos a estar subiendo por ahí... Este... Información... Y... Algún... Directorio... Estamos preparando también por ahí... Un directorio en donde ustedes... También pueden... Eh... Pues vaya a tener contacto... Este... Para que... Puedan tener un poquito más de cerca... Este... Este tipo de atención psicológica... Por cualquiera... Este... De... Vaya... Hay varios enfoques... Como ya lo estábamos comentando... Muchas... Este... Van enfocadas con conductismo... Por algunos... Que... Que pudieran... O quisieran... Tratarse... Eh... Con este... Eh... Tipo de... Psicoterapia... Pero... Eh... Vamos a estar subiendo ahí... Información para que... Como les comentaba Erick... Pasen a la página a checar... Como quiera... Estamos ahí compartiendo... En Facebook... Instagram... Y pues sobre todo... Que pues... Pasen a darnos... Sus mejores comentarios... Y opiniones... Respecto... A los temas que estamos tratando aquí... Y no... Por mi parte... Pues sería lo mismo... Eh... Para que verifiquen ahí la información... Y... Pues no nada más para que puedan tratarse con esta corriente... Si no... Simplemente a veces quieren hablar con alguien... Y explayarse un poquito... O decir su sentir... O lo que están... Pasando... Eh... Pues ahí chequen las... Las redes sociales... Acérquense con... Con cada uno de nosotros... Y... Pues sería absolutamente todo... Y... Pues nos vemos...